Estados Unidos acusó ayer martes al presidente venezolano Nicolás Maduro de tratar de cambiar las reglas del juego para asegurarse el poder con la convocatoria de una asamblea constituyente y advirtió de que podía estudiar nuevas sanciones a funcionarios venezolanos a raíz de ese paso atrás en Venezuela. Continúe con nosotros y espere nuestro próximo breve informativo.